Hola chicas y chicos, bienvenido una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me veis todas las semanas. Muchos besitos, gracias por estar ahí un día más. Y en el vídeo de hoy acabo de venir literal, literal, literal. Son las 1 y cuarto y 20 de la tarde. He estado toda la mañana que me he ido al centro comercial a grabar unos videitos y ya he picado y he comprado cositas. Y os las voy a enseñar, o sea, acabo de llegar ahora mismo y antes de ponerme a comer, son literal las 1 y media, grabo el vídeo, como y me voy a poner mi niña al cole. Así que, mmm, dale un like, dale un like. Tengo un super haul de primar, cositas de decoración, cositas para la casa, cositas de ropa, de New Yorker primar, Lefty's, Primor, Teddy y dos paquetitos que acabo de encontrarme en el buzón de AliExpress. Así que es un super haul completísimo. Si no te lo quieres perder, quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno, chicas, lo primero que voy a decir de todo es que luego me preguntáis muchísimo. Mi colgantito es de Hey Happiness. Lo dejaré por aquí. Tengo código de descuento. No durará para siempre, durará unos cuantos días. Y mis pendientitos, todos los que llevo en la oreja, que siempre, 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 por Instagram, por aquí, por todos lados, me preguntáis que de dónde son. Pues todo es de Happiness Boutique. Y tengo el código, creo que es del 10%, Elena García, con H. Lo dejaré de todas formas. En LinkedIn la cajita de información, que luego es que me preguntáis mucho y no me da la vida para contestaros por privado. Así que os lo digo directamente por aquí. Tres cositas de Teddy. Estas esta mañana, grabándonos en un blog, pues en la tienda de Teddy, que si no me siguen en el canal de blog, lo dejo por aquí. Es familia Bombonazo, igual que el Instagram. No tengo otro Instagram, es solamente ese. Pero he ido a ver si había cositas más de otoño y tal. Y para mi sorpresa, lo de otoño ya lo están quitando. Quedan tres cosas. Y ya está todo lo de Navidad. O sea, sí, estamos a mediados de septiembre. No sé si es 17, 16, 18, no lo sé muy bien. Pero vamos, no, es 15 o 16 de septiembre. Y ya está todo lo de Navidad. Lo de otoño ya, para comprar calabazas, te tienes que ir a mediados de agosto, para que pilles cosas. Porque ya quedan como dos o tres cosas rectas. He pillado estas de casualidad. Mirad qué bonita es. Es preciosa, preciosa. Es como de cerámica. Y me ha costado 8 euritos en España. Me encanta. Es de color, pues, cremita, ¿veis? Con el palito dorado. Me chifla. Y me he cogido esta, que estas pequeñas ya las enseñé. También son de Teddy, para la decoración que voy a hacer de otoño. Esta está un poquito rotita por ahí, que no sé si se aprecia. Tiene una leve grietecita, que apenas se aprecia. De hecho, le voy a echar un poquitín de... No sé si de masilla o algo, para taparle la grieta, que vaya que no se me... Que vaya a romper. Y esta, yo compré ya en su momento, compré dos. Y valían 3,50. Y estaba rebajada, con la etiqueta roja, a un euro, por esa leve grietecita. Y me la he traído. Y la voy a poner, creo que en la entrada de la casa, las dos. Que me parece que combinan perfecta. La grande y la pequeña. Para el año que viene, pues estaré atenta. Y en agosto iré, porque es que ya están los restos de los restos. De que queda ya poquísimo. Voy a poner por aquí, que no se rompa. Y luego este marquito de fotos, me ha encantado para poner una foto de mi bebé. Es precioso. Había también en azul de niño. Había también de tú y yo, de pareja, con corazoncitos rojos. Y había también en letritas que ponía friends, para amigas o amigos. Estaba en el marco blanco y en madera. Me ha costado 3,50. Y me parece súper cuqui para la habitación de las peques. Ponerle la fotito de Adriana, pues recién nacida, que le he hecho un reportaje yo. Y se la voy a poner ahí. Monísimo. Muy baratito y súper mono. Bueno, sigo con los dos paquetillos de Aliexpress, que me los encontráis en el buzón. De Aliexpress hay un código de descuento, que lo dejaré por aquí porque ahora mismo no me acuerdo. Para los primeros usuarios te hacen un descuento. Es decir, si gastas 5 euros para la primera compra, para nuevos usuarios. Si sois como yo, que ya habéis comprado muchas veces, porque yo soy adicta a Aliexpress, siempre te puedes crear una cuenta de correo nueva, registrarte con otra cuenta de correo y te puedes aplicar el descuento. Y eso. Si compras 5 euros, te descuentan 4 y la cosa te sale 1 euro. En esta ocasión me ha llegado esta esponjita. Es como un tupper de huevito. Sí, monísimo, monísimo. Y me he cogido todo este set de todas estas esponjitas. Son muy buenas, son blanditas y a mí me encantan. Y yo cuando las tengo ya, pues son muy espercudillas, pues las desecho. Entonces aquí tengo para bastante tiempo. Va de gama más rosa a más coral, rosa clarito. Lleva pues eso, 8 esponjitas de huevito. Y esto es como una fiambrera para los huevos. Muy gracioso. Que estoy pensando yo ahora, cuando se me gastan las esponjillas, pues lo puedo utilizar de huevera. Genial. O sea que tiene el tupper y la esponjita. El precio muy económico lo dejaré todo por... Linkeado abajo en la red de información. Pero me gustan mucho. Y los colores muy cookies. Y no sé, es que no me acuerdo si fue entre 75 o 4. La cuestión es que está muy barato para la cantidad de esponjitas que te traes. Y para el tupper de plástico te lo estás encontrando yo aquí. Para meter tus huevos. Que me chifo, que me gusta mucho. Y otros dos paquetitos que me han llegado. Que creo que son pincelitos individuales. De la marca Bailey. Y son... Lo he comprado y se lao para la zona de abajito del ojo. Sí, son estos. Yo me acordaba. Son estos. Que lo utilizo muchísimo. Y también se pone muy feito muy pronto. Y también para el delineado del ojo. Que siempre me lo hago en gel. Delineado en botecito, mojo y me lo hago en gel. Es el delineado que más me gusta hacerme. Entonces, tenía ese. Este lo voy a abrir aquí. Que no lo tengo abierto. Pero es otra... Otra... Otra brochita. De la misma marca Bailey. Os lo dejaré etiquetado abajito. Si encuentro los links, lo dejo todo etiquetado. Ah, y este es... Mirad que mono. Este es doble utilidad. Por aquí es doble. Por aquí tiene el biseladito para hacerte... Este lo quiero más bien para pintarme las cejas. Y este de aquí para peinarla. Me gusta muchísimo. Me parece que es súper útil. Y de calidad buenísimo. Tanto este como este. Esta marca me gusta. Y son bastante buenos. Eso, las dos cositas que tenía de Aliexpress. Qué cookie. Me encanta. Bueno, lo dejo por ahí. Eso, las dos cositas de Aliexpress. Y ahora me meto de hielo. Con Primar y las cositas de ropa, de decoración. Por seguir con cosmética me voy a ir a Primor. A la bolsita de Primor. Y he ido expresamente porque no me quedaba champú. Ninguno de los champús que estoy probando me están gustando tanto como este. Que me lo regaló una vez mi hermana para unos reyes. Y es el que más limpito, más me duraba el pelo limpio, más suave, más sedoso. El número 4 de Olaplex. Me ha costado de normal... ¿Qué precio tiene? ¿28,24? ¿O cuánto? Bueno, no lo sé. En Primor, la última vez que yo lo compré me costó casi 30 euros. 28 y pico. Y en Primor está a 20,59. Lo podéis ver ahí. 250 mililitros. No es lo más económico, pero es que merece los 20 euros. Cada gota merece la pena los 20 euros. Tenéis que echar muy poca cantidad. Hace muchísima espuma. Y te deja el pelo. A mí por lo menos... No digo nada. Es lo mejor de lo mejor de lo mejor. He ido precisamente a por eso. Luego he ido a por esta cremita del cuerpo. Para mi niña, mi grande, tiene la piel muy seca y como atópica. Y este va genial. He probado muchas de farmacia. Y esta es de la parafarmacia de Primor. Es de la marca PharmaLine. Es atópico, body milk. Lleva carité, omega 3 y 6. Y de todos los que he probado, el que mejor me va, trae un montón, medio litro. Y sale a 4,99 euros. Que me parece que está genial de precio. Cunde muchísimo. Y pues que... De las que mejor le van, tanto de farmacia como de parafarmacia, como de todas las que he probado. Esta es la más económica y que le va mejor. De la marca PharmaLine. La recomiendo muchísimo. Y luego tenía también muchísimas ganas de probar. Que sé que es buenísima. Pero también hacía mucho que no la tenía ya en casa. Y he vuelto a por ella. Es la Cera B, crema hidratante para piel seca o muy seca. Esta de aquí sale a 7,45 en Primor. Ahí podéis ver el precio. Y esta yo tanto para hidratar por la noche antes de acostarme me gusta mucho. Y para el cuerpo. Pero que también me la he hecho para la cara. Tranquilamente. Aunque ponga que es... No, es que no pone si es para el cuerpo, es para la cara. Pone que es para piel seca. Pero que había una específica que era para cara. Pero yo esta me la he hecho para todo. Cuerpo, cara y todo. Eso de Primor. Y ahora lo que os enseño. Esto es de Leftys. Ropita. Lo que más me ha gustado es esta bolsa. Por 1,50€. 1,49€. Reduce, recicla y reusa. De telita queda genial. Queda súper mona. La llevas colgada y vas echando ahí toda tu ropa. Que vas comprando en las diferentes tiendas. Me parece una opción chulísima. Y además es que me parece buenísima la bolsa. Es que me encanta. Cada vez que vaya al centro de barrios pues me la voy a llevar. Ahora, me ha dicho la chica, si se te rompe, si se te pone feísima, cuando ya la tengas muy usada, te la traes que te dan una nueva. Y yo, ah, perfecto. O sea que hasta se reusa la misma bolsa. Me encanta la iniciativa. Y de Leftys solo he cogido dos cositas. Por eso empiezo por aquí. Para mí me he cogido este body talla M en negro. Ahí lo podéis ver. Talla M. Y ha costado 7,99€, 8,00€. Y es, la licra se ve que es muy buena. No me lo he probado, pero creo que me está bien. Es talla M normal. Básico. El cuello me gusta muchísimo. Lo que yo me estoy dando cuenta ahora mismo, señores, es que tengo un grave problema. Que esto es muy de cuello, muy cerrado. Que es un body metido, pues eso, por la pierna. Un body. Y que por dónde me saco yo la teta para dársela a mi Adriana. ¿Por dónde me saco yo la teta para dársela a mi Adriana? Perdonadme por la expresión, pero es que... ¿Por dónde? ¿Por dónde me la saco yo? Me lo voy a quedar porque me encanta, me chifla. Y no creo que... Bueno, no sé cuánto tiempo le daré, pero me gusta mucho. Y si no, pues ya miraré a ver si me lo puedo poner alguna noche. Yo cuando salga con el bombón. O si me la puedo sacar por aquí. Yo qué sé. Yo qué sé. Me la probaré. Pero descambiarla no la voy a descambiar porque el precio está genial. La calidad me gusta muchísimo. La tenía ahí en varios colores. Y me gusta mucho. A mi Jimena le tenía que comprar un pijama. En primar estaban ya esos gordos de pleno invierno gordísimos. Y de entre tiempo, pues como que no había talla y no había. Y le he cogido este en leftis, que el pantalón es así. Es un morado lila que me encanta. Bueno, me ha costado... Es la talla 7-8 años. Y me ha costado 9,99. 10 euritos. Pero es de entre tiempo. O sea que es finito. Es manga larga, pero de entre tiempo. Y combina las dos cosas que le chiflan. Tanto el color morado, como la Hello Kitty, como la Pony. Así que lo tiene todo el pijama. Y le voy a dar una sorpresa. Luego se lo voy a dar. Y eso es lo que he comprado de Lefty. De estas tres cosas. Pero que la bolsa... Estas dos cosas. Tres con la bolsa. Pero que la bolsa me ha encantado para llevarla siempre doblaita en el coche. Cuando vaya al centro comercial, al hombro y a comprar. Y ya no gastas tanto en bolsas, ni en plástico, ni en nada. De primar. Me meto con primar y ya dejo New Yorker para el final. Ahora, esto es la joya de la corona. La joya de la corona. La voy a enseñar ya, pero es la joya de la corona. Para decoración. Mirad que jarrón más hiper mega precioso. Es grandísimo. Hace como efecto desgastado antiguo. No sé si con el foco que brilla mucho. Se llega a apreciar. Pero es monísimo, monísimo. Lleva esto más cerradito para que no se caigan las ramas. Es de cerámica. Su precio ha sido de 9 euros. Por ahí podéis verlo. A ver si enfoca. 9 euritos. Me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Os voy a poner una fotito por aquí. Porque lo he probado con una... Lo quería para unas pampas que tengo en casa para la decoración de otoño. Bueno, que las pampas las pienso dejar todo el año. Y con este jarrón, porque me encanta. Pero mirad que bonito queda. Que es que queda genial, genial. Espectacular. 9 euritos. Había varios. Chulísimo, chulísimo. No me puede gustar más. Y luego he cogido básicos. Hay cosas para casa y hay cosas de básicos. Calcetinitos negros. Que yo es que utilizamos los mismos. Tanto mi marido como yo. Y cuando se ponen muy feos, yo es que directamente llego así a la basura y compro más. Y ya está. Este es 5 pares. Por 3 euros. Me he cogido en negro. He cogido en blanco. Estos también, que son un poquito más buenos. Porque llevan este sistema de goma. 5 pares, 3 euros. Y luego he cogido estos que son más simples. Que son 7 pares por 3 euros. Que estos ya no llevan goma. Por probarlos también. Y trae mogollón por 3 euritos. Así que me he traído calcetines básicos. Luego me he cogido este coletero que me ha parecido mono o no. Lo que le sigue. Y yo en otoño me pongo mucho esto. Es como de... Pues eso, de estampadito de serpiente. Ha costado 3 euros. Lo podéis ver. Y yo para las colas, así tal como voy ahora. Y te lo plantas, pues como que te da un toquecito. Y para lo he pensado también, para el body este negro. Que no sé cuándo ni cómo me lo voy a poner. Pues le metes el coletero así. Y es que van monísimas. O incluso en una trenza larguita. Te pones al final tu coletero. Y pues ya te cuelga por aquí. Pero te va adornando con la camiseta negra. No sé si me explico. Pero me encantan este tipo de accesorios para el pelo. Me encantan. Me lo he traído. Y ahora estas cositas las he cogido para la casa. Pañitos de estos de microfibra. Para tenerlos en el lavadero. Que son de los que siempre están mojados. Y en este tono. Y a estos tonos pues como muy neutros. Le combinan a mi cocina. Increíble por el azulejo que tiene. Y en la encimera. Me encantan. Y luego cogí estos también para ahora, para el otoño. Para toda la decoración de otoño. Que son secadores. También me han gustado. Bueno, estos deciros que valen 2 euros. Traen 5. Los que son para mojar. Y estos traen 4. Por 5 euros. Lleva 4 y valen 5 euros. Y este me encanta. Este con línea en mostaza. Este en mostazita normal. Este en cremita. Y este estampado como de hojita. Me han parecido monísimos. Y quería renovar los paños porque se ponen muy feos. Quería renovarlo y me he traído estos dos. Y para terminar de primar de cosas para la casa y decoración. He cogido este ambientador que lo he probado ahí en la tienda. Tenían para probar. Y me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo como huele. Es este que pone Refresh. Me gusta mucho. Y la velita esta que es igual. Es de la misma gama. Ahí lo podéis ver. De Refresh. Para que huela igual. La encenderé. Que estas velas no sé si huelen más o huelen menos. Pero yo por 80 céntimos. ¿Qué ha costado? Pues me la he traído para probarla. Y este botecito de aquí. Ha costado 4 euros. Ahí lo podéis ver. 4 euritos. Y ahora pasamos a New Yorker. Aquí sí ha sido todo. He entrado a New Yorker porque en primar he ido también a por mi ropa interior. Que utilizo los tanguitas que son anchitos de encajito por arriba. Que llevan mil años sin traerlos. Llevo como más de un año que no los traen. Y tengo ya la ropa interior como para renovar. Y buscándolo y buscándolo. Y cada vez que voy los busco. Y nunca hay. Y si han traído un modelo. Pero solo quedan tallas XXL. Y no me están bien. Entonces pues llevo un montón sin poder conseguirlo en primar. Y entro a New Yorker a mirar eso. Pero ya me he topado con estas cosillas. Y las enseño ahora mismo porque quedan genial. Pantaloncito de estándar. Pero, o sea, el corte es súper bonito. Los bolsillitos. Con sus buños abajo. Y lo que me ha gustado que yo al final voy muy básica. Todos los días cómoda para estar con las niñas. Para ir a recogerlas del cole. Para traerlas para todo. Es la talla S. Y ha costado, creo que el precio este de Europa, 9,99. Por atrás lleva un bolsillito. Y me ha gustado mucho lo que os estaba diciendo. Porque no es el típico que lleva un montón de pelitos por aquí abrigados. Parece que son de los abrigados. Pero te lo puedes poner ahora mismo en otoño. Que todavía hace calorcito. Con un tirante, con una manga corta. Porque son finitos y son muy monos. Que de hecho me he cogido este body de aquí para ponérmelo con ese pantalón. Este me ha salido a 4,99. Tenía etiquetas rojas. Y es la talla M. En cuello de pico. Que este sí me resulta más fácil para dar el pecho. Y pues eso. Es un body. Un body de braguita. Cuello en pico. Y lo quiero pues para ponérmelo con el pantalón este de chándal. Que queda genial. Me lo he probado yo en la tienda y queda genial. La combinación del tono crema con blanco. Mis converse blancas de piel y arreando. Muy cómoda, súper cómoda. Yo entre semana voy súper cómoda. Este me lo he encontrado también que me ha gustado muchísimo. Es un jersey de canales. Lo que más me ha gustado es el tipo de cuello que tiene. Cuello cuadradito, cuadradito, cuadradito. Que te hace súper bonito el escote. Te lucen un montón los colgantes. Queda genial. Manga larga. Y ya os digo. No es excesivamente largo. Ni tampoco es cropped. Es normalito. Y es de canales. Ha costado 12,99. Ahí lo podéis ver. Y yo me he cogido la talla. Ese. ¿Vale? Muy mono. Un básico básico para este entretiempo. Y para luego el invierno también te lo puedes poner. Pero queda un básico de entretiempo. En tono cremita. Todo tono muy neutro. Y me he alegrado mucho de entrar a New Yorker porque he encontrado lo que iba buscando. Que son packs de estos de ropa interior. Este de aquí me ha gustado mucho. Lo que yo voy buscando es que sean de aquí como de encajito ancho. Que son los que a mí me gustan. Para que no se den la vuelta. No se retuerzan. Estos me parecen de muy buena calidad. Luego lleva el detallito. De que la parte de atrás lleva esa chapita. Lleva uno rosa. Uno en azul marino. La talla M. Y 5,99. Los dos. Que están genial de precio. Me han gustado mucho. Los probaré. Y ya pues es donde. Si os pasa como a mí. Que en primar os los comprabais. Y ya no lo encontráis. Pues que sepáis que en New York que hay. Este un pack de dos también me he cogido. En rosita. Y como gris. O azul. Creo que es gris. Y grisecito. A 7,99 las dos. Y por último me he cogido este pack de tres. También 7,99. Y este me ha gustado mucho. Porque uno es en tono burdeo. El otro es como con corazoncitos. Que me ha parecido súper mono. Y el último en negro con topito. Que me parece también chulísimo. También los tres en tanguita. Me ha gustado muchísimo. Así que con esto y un bizcocho. Ya os he enseñado el super haul de... No me digáis que no he ido rápido. Y os he enseñado de todo, de todo, de todo. Así que ya está chicas. Que hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado. Deja un dedito arriba si es así. No olvides suscribirte al canal. Si todavía no lo has hecho. Que vienen vídeos a montones. Muchísimos. Y ponedme en comentarios. Qué tienda os gustaría que fuese otra vez al centro comercial a grabar. Esta vez he grabado Primar. Pero si queréis que os grabe yo que sé Primor. New Yorker. Que me metan a otras tiendas y os grabe. Pues decídmelo también. Qué tienda os gustaría. Estativarius. Zara. Lo que se ocurra. Zara Home. Lo que se ocurra. Teddy. Lo que se ocurra. Ponedmelo en comentarios. Las tiendas que os gustaría que fuese a grabar. Y ya está chicas. Con esto y un bizcocho. Hasta mañana a las 8. Y que os quiero mucho. Que muy pronto un nuevo vídeo. Que si te ha gustado este. Dale dedito arriba. Y si activa la campanita. Youtube te avisa cada vez que suba uno nuevo. Y no te lo pierdes. Que os quiero mucho muchísimo. Un besito. Y chao. 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 Gracias.